Yo no conocía Tanta mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Solo para ti Música Respiro yo Respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Hoy Mi alma Mi alma Y mi corazón Mi alma y mi corazón Son Mi alma y mi corazón Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando